Bienvenidos a River District 14, donde la comodidad se encuentra con el estilo. Descubre una experiencia llave en mano en nuestras hermosas residencias, que van desde acogedores estudios hasta espaciosas unidades de dos habitaciones. Cada condominio ha sido cuidadosamente diseñado para adaptarse a tu estilo de vida. Con techos altos y abundante luz natural, aquí encontrarás el espacio perfecto que refleja tus gustos únicos. Disfruta de un vestíbulo bellamente diseñado y una sala de estar que te da la bienvenida a casa. Además, cada residencia incluye un estacionamiento designado, una comodidad que no querrás perderte. Ubicado estratégicamente junto al río Miami, tendrás fácil acceso al Aeropuerto Internacional de Miami, el Puerto de Miami y la estación de trenes Brightline. La vida aquí es conveniente y accesible. En River District 14, tienes la flexibilidad de autogestionar tu hogar o utilizar servicios de gestión de terceros. Ya sea que decidas vivir o ser anfitrión, aquí tienes lo mejor de ambos mundos. ¡No esperes más! Descubre el equilibrio perfecto entre comodidad y estilo en River District 14. Tu nuevo hogar te está esperando.